Hoy es un día para reencontrarnos por aquí por mi canal de YouTube Juan Carlos Ávila el angiólogo por favor pasa la voz para que se suscriban y que le den like a mis vídeos y así encontrarnos y darnos un abrazo desde el amor y desde el ser hoy un día para empezar con una frase maravillosa que nos han enseñado sobre todo a nosotros los que nacimos en nuestros países latinoamericanos y que siempre tenemos en la boca y eso es Dios te bendice Dios te bendiga bendecimos bendecir bendecir es un acto que nos acerca maravillosamente al Dios universal bendecir es crear una atmósfera maravillosa a nuestro alrededor donde cada cada cosa que tú hagas está impregnada de amor es crear amor a tu alrededor por tanto yo te invito a que bendigamos a que bendigamos bendecir todo aquello que nos produce bienestar pero aquí viene lo más difícil de la situación bendecir también aquello que no nos produce felicidad cuando tú bendices se están acercando a ti diez ángeles cada vez que tú lo haces cuando tú bendices estás creando dar más que son las cosas maravillosas que vas a recoger después y si no las recoges tú las recoges un ser amado por ti por tanto bendecir es el acto donde yo voy a sembrar todo aquello que me corresponde desde la luz y desde el amor hoy aprendemos a bendecir pero cuidado porque la bendición debe ser desde el alma y desde el amor porque si no es así si se bendice por bendecir solamente y se bendice con rabia te puedes crear cosas que no te van a gustar por tanto cada vez que yo bendigo que tú bendices tiene que ser un acto de conciencia absoluta un acto donde tú como ser humano estés demostrando el amor por una situación o por una persona por un país por una ciudad por ti mismo si es cierto yo me puedo bendecir bendigo mis días bendigo la comida que el dios universal me da bendigo a mis ángeles y arcángeles que están conmigo bendigo todo aquello que me produce bienestar bendigo a veces las personas que me han intentado hacer daño porque déjenme decirles algo una cosa es querer y otra cosa es poder yo vuelvo a repetir algo que siempre digo en todo lo que hago cada vez que algo me sale no tan bien yo respiro seis segundos me pongo bravo todo lo que ustedes quieren en seis segundos y al séptimo segundo digo suelto suelto y me conecto con la bendición que acabo de decir la bendición suprema del dios universal y de mis ángeles y arcángeles bendecir también tiene una consonancia energética que usted no puede imaginarse hasta que no lo hace conscientemente hablando por tanto hoy los invito a que empiecen a bendecir desde el amor y desde el ser desde todo aquello que usted crea que es de luz porque la luz se hizo con una bendición y la bendición se hizo a través de la luz usted que está ahí que nos está viendo usted que realmente es pero muy pero muy noble de corazón tiene que tener una bendición en la boca para todo el mundo para todo aquel que se esté cerca y para para toda situación que amerite una bendición bendecir los alimentos por ejemplo en mi casa donde yo vivo donde yo estoy siempre digo dios bendice estos alimentos y que provea a aquellos que no tienen en este instante pero que también seamos testigos de los que no tienen ahorita los veamos comer por lo menos tres veces al día yo sé que es muy pero muy fuerte pero también lo hago desde el corazón porque sé a las personas que le falta ahorita comida dios se las va a proveer en cualquier momento pero también sé que mis bendiciones que salen de mi corazón están siendo oídas en los reinos celestiales yo siempre he oído que una bendición de una madre siempre es escuchada en el reino de los cielos por tanto usted que es madre usted que está ahí que siempre está bendiciendo a todo el mundo hágalo ahora con la gente con la que se topa con la gente que se tropieza por el camino bendiga toda situación porque usted que tiene un hijo y aunque no lo tenga usted que es mujer usted tiene una situación especial en el cielo usted está conectada siempre con el dios universal así que empecemos a bendecir empecemos a decir dios te bendice o bendigo tu bien mayor simplemente bendiga pero bendiga desde el amor hoy quiero cerrar este mes de mayo tan complejo con una situación bien especial y bien particular siempre ahora en estos programas de youtube para nuestro canal siempre vamos a cerrarla con una predicción para Venezuela Venezuela y una predicción para el mundo la predicción para Venezuela no todo está ganado no todo está perdido déjenme decirles que en los próximos días vamos a ver situaciones realmente interesantes para el desenlace final de esa película de narcotraficantes de narcodictadura y una dos y tres tres traiciones son las que le van a poner punto final a esa película muy mala que hemos vivido para el mundo en los próximos días una cifra es un número que va a asombrar a más de uno y que de alguna forma va a decir verdades esa cifra viene de Europa conectada con Estados Unidos ojo con esa cifra que va a ser muy importante para el resto de la humanidad o para toda la humanidad con esta ahora sí me quiero despedir diciéndole que si te gustó dale like dale like y por favor pasa la voz para que la gente se suscriba a este tu canal Juan Carlos Ávila el Angiolo con esta cifra